Buenas noches. Buenas noches, Lick. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a dar inicio. Buenas noches, muy bien. Bien. Ok, qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Han podido explorar la plataforma? Sí. Excelente, excelente. ¿Han contestado los que no habían contestado los Homework? Porque algunos ahí, pues, casi la mitad no lo había hecho, ¿verdad? Tenemos. Hola. Bien. Hola, Lick. Hola, hola. Hola, Lick. Buenas noches. Fíjense de que yo todavía no he hecho las pruebas en la plataforma porque no tenía acceso, pero ya lo logré y espero en esos días ponerme al día. De acuerdo, Carla. De acuerdo. Gracias. Lo importante, es importante más que todo porque desde ahí se toman las evaluaciones también, ¿verdad? Entonces, las principales. Entonces, base a eso, pues, vamos a ir calificando los ejercicios, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta esa participación en la plataforma porque desde ahí lo verifican también los coordinadores, ¿verdad? Así es de que hay que tratar de hacerlo, ¿verdad? Ok. Ok. Vamos a revisar ahora lo que tenemos en nuestro, en la sesión de este día. Vamos a la sesión, a la sesión 13, ¿verdad? Y al finalizar el día viernes, ustedes tienen que ver finalizado el homework de la tercera semana, es decir, la tarea, ¿verdad? De la tercera semana. Hay que ir resolviendo todos los cuestionarios de él, que van apareciendo por cada tema también, ¿verdad? Entonces, este día, pues, toca ver las series de relleno, ¿verdad? En la sesión 13 correspondiente a este día. Y, pues, por acá tenemos en la plataforma el objetivo, ¿verdad? Objetivo de la elección, series de rellenos, ¿verdad? Lograr que los participantes utilicen series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de base de datos o series repetitivas. Les voy a compartir ahorita, porque no... Excelente, Beatriz. Así se dice, con las pilas bien puestas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por acá, pues, tenemos el objetivo. Dice que es lograr que los participantes utilicen series propias y personalizadas de Excel, dice. Para facilitar la construcción de bases de datos en series repetitivas, ¿verdad? Y luego acá tenemos, vea, series de relleno, ¿verdad? O sea, pues, este... Y ahí hay uno de... Cada uno de los ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, de número, dice. De uno en uno, de dos en dos, de tres en tres. Ok, vamos a entrar a Excel. Y por acá lo vamos a tener. Métanme un segundo. Métanme un segundo. Cuando me escriban así por WhatsApp, siempre, no a todos los tengo de contacto, ¿verdad? Este, por favor, dígame, soy fulano de tal y esto me pasa o algo cuando me escriban, ¿verdad? Porque a veces no los tengo en memoria todos, ¿verdad? Con los números. Leili, ok, Leili. Ok, va. Solo a tener notificaciones del mismo grupo, a participantes del mismo grupo. Así es de que hay disculpen ahí que... Solo revisando, ¿verdad? Y pedirles a la mayoría, cuando tengan inconvenientes, de preferencia, si pueden utilizar el grupo, yo creo que notificación así de permiso, nadie se va a sentir mal, ¿verdad? Permiso por cualquier emergencia. Por ejemplo, ahora, este, tenemos allá un compañero, pues, de que no está, porque a Ronald, ¿verdad? Porque, pues, está, va a acompañar a un, a un, a un familiar que se le ha fallecido. Entonces, este, él no está con nosotros por esa razón, ¿verdad? O sea, lógicamente, pues, es una zona, una razón justificable, ¿verdad? Para él, ¿verdad? Porque, pues, está de duelo, ¿verdad? Pero, eh, en la medida que pueden notificarlo en el grupo, es para eso. Nadie les va a decir nada. Nadie les va a decir nada, porque, pues, el grupo es para eso, para informar. Para informar lo que nosotros, este, se nos presente, la situación que se nos presente, ¿verdad? Pues, sí, y, y, lógicamente, pues, este, todos comprenderán esa situación, ¿verdad? O sea, lógicamente, no van a haber permisos así que hayan, pues, ustedes saben de que no lo hay, ¿verdad? Para el insafuere, 100%. Entonces, este, pero, pues, emergencias, son emergencias, ¿verdad? Y ahí, pues, en ese caso es bien difícil decir, no, ¿verdad? Así es de que, este, en la medida que se pueda, ¿verdad? Pues, hay que evitar no fallar con la asistencia, ¿verdad? Primero, por el conocimiento que usted está adquiriendo. Y segundo, pues, que lo, lo demanda, pues. El, el perfil del curso, ¿verdad? Antrinza For, para poder, eh, finalizarlo a 100, ¿verdad? Eso nada más, ¿verdad? Porque todos utilizan el chat también, ¿verdad? Porque el chat también es importante. Bien, continuamos. Dice, eh, serie de número. Bueno, ¿se recuerdan cuando nosotros estábamos aprendiendo sobre cómo, cuántas columnas y filas tiene, tiene una hoja de cálculo? ¿Se recuerdan de eso? ¿Se recuerdan cómo enumeramos las columnas? Sí. Eh, eh, ok. Excelente. ¿Quién me podría explicar eso? ¿Quién me podría compartir pantalla y explicarme esa parte? Un voluntario, nada más, solo uno. No hay voluntarios. Un voluntario, una voluntaria. No se recuerdan. O me dicen, yo lo voy haciendo. Me dicen ahí cómo rellenar esos datos. ¿No se recuerdan? Sabemos que tenemos, cuántas, cuántas, cuántas filas tenemos en una hoja de cálculo. Hola. Hay 14 conectados. Un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Con control y las flechas. Control y las flechas. Gracias, Michelle. Ay, perdón. Creí que tenía encendido el micrófono. Vale. Vale. Ok. Control y las flechas. Flecha abajo y flecha arriba para regresar. Muy bien. Y ahora, ¿quién me dice cómo ingresar los numeritos de las columnas para ver cuántas columnas hay? Ajá. ¿Alguien que se recuerde? ¿Alguien que se recuerde cómo poder rellenar esto? No. No. Venga, diga, recuerde. No, sinceramente ya me olvidó, pero me recuerdo que se tenía que meter por la parte de, no sé si era de edición. Sí, dice Eliseo, ahí es. Vea, solo que antes tenemos que tener el valor inicial. Nosotros podíamos haber hecho esto. Hacerlo de uno en uno. Vea, y poder irnos acá, vea, miren, miren lo que va pasando ahí. Y yo voy numerando las columnas. Pero, ¿qué pasaría en ese caso? Para allá tardaría un montón. Tardaría más de un minuto que saben estar numerando. Entonces, para hacerlo más fácil, ustedes se recuerdan, solo digitamos el valor inicial y nos ubicamos sobre él. Luego, en el grupo de edición, nos vamos al botón que se llama rellenar. Y le vamos a decir series. Luego de ahí, lo vamos a rellenar en filas. ¿Ok? Entonces, y de tipo lineal. El valor inicial es uno. El valor, el incremento, perdón, el uno es el que ya tenemos seleccionado. El incremento es de uno en uno. Y el límite, le dije yo que era 20.000, ¿verdad? ¿Ok? 20.000. Y le vamos a dar aceptar. Entonces, ¿qué sucede? Nos enumeran del uno al 20.000. ¿Y cómo lo compruebo? Con control cursor a derecha. No, ¿verdad? Allá es 16.384. Hasta ahí llegó. Entonces, si yo lo hacía, manualmente todavía viniera a la mitad. Quizás, por ahí, arrastrando el cursor, ¿verdad? Si lo hacemos a través de series, lo hacemos más rápido. Solo hay que conocer los pasos. Edición. Rellenar. Nos venimos al tipo de series, si va a ser en filas o en columnas, y luego el tipo, ¿verdad? El incremento y el límite. Eso. Y ya rellenamos de forma automática. Lo podemos hacer tanto horizontal como vertical. Por ahí dicen filas y dicen columnas, ¿verdad? Entonces, usted puede hacer eso. Eso, pues, así se enumeran. Y luego, pues, eliminamos una serie. ¿Ok? Entonces, también podría ser que yo necesite alguna serie de valores de dos en dos. Entonces, cuando yo quiero enumerar de dos en dos, tengo que tener el valor inicial y el valor del incremento. Si lo quiero hacer manual. ¿Verdad? Entonces, si lo quiero hacer manual, sería esto. Selecciono los dos y yo voy a seleccionar hasta donde me dé. Por ejemplo, hasta 500. 500. Me pasé. Por ahí. 500. Ahí estamos. Ahí enumeré hasta 500. Ya así de fácil y rápido. Miren. De un solo hasta 500. Entonces, este... Y ya tenemos ahí, pues, el dato, ¿verdad? Entonces, lo he hecho un poco rápido, pero igual. No es tan rápido que como que lo hiciera con la función de relleno, porque solo lo que voy a tardar es hacer esto. Series. Seleccionar. El incremento y límite. Y aceptar. Y me puede ingresar un millón de un solo. No por miles, ¿verdad? No que un millón de un solo. Entonces, dos millones. Un millón. Un millón o este... Un millón en fichas, que es donde llega la hoja, ¿verdad? Entonces, eso. Entonces, así se enumeran lo que son los números, ¿verdad? Usted puede hacerlo en columna y puede hacerlo diagonal también, ¿verdad? Horizontal, perdón. Aquí a la derecha. Ahí lo tenemos. Puedo tener el valor inicial. Y si yo quiero enumerarse a la derecha, así de dos en dos, tendría que ser acá el cuatro. ¿Verdad? El cuatro. Selecciono aquí a las dos celdas. El inicial y el incremento. Y así sucesivamente yo puedo hacer el relleno horizontalmente, ¿verdad? Ya lo hicimos en columna. Ahora, pues, perdón, en fila, hacia abajo. Y luego a la derecha es en columna. Así se llama. Tenemos dos tipos de enumeración, ¿verdad? Vertical y horizontal. Entonces, esas son las series. Luego dice días de la semana. Va a ser siete o días hábitos, ¿verdad? Que también. Entonces, lo podríamos hacer acá, ¿verdad? Podría ser lunes, por ejemplo. O domingo, depende de qué día usted quiera iniciar. La semana inicia el domingo, ¿verdad? La semana inicia el domingo y de ahí se hace abajo. Como ya está dentro del calendario, ¿verdad? Del sistema operativo, automáticamente Excel llama desde ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí tengo hasta domingo, digamos, hasta sábado. Ahí tengo la semana. De igual manera lo puedo rellenar hacia la derecha sin tener que estar digitando. Y ahí tengo una serie con días, miren. ¿Ya? Voy a ver una columna aquí. Ahí tengo un relleno de días de la semana, ¿verdad? Tengo un relleno de números, un relleno de días, ¿verdad? Y así, sucesivamente, podemos ir creando ese tipo de serie. Como les dije, ya sea horizontal o vertical, ¿verdad? Liz. Liz, ¿quién es Liz? Vamos a ver. ¿Quién es Liz? Quiero ver, permítanme un segundo. Solo quiero salir de la duda. Liz. 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 Por ahí me están escribiendo en el grupo. Liz. ¿Quién es Zumba? ¿Quién? Carmen Lisset Jiménez. Ok, Carmen. Carmen, Carmen. Ok. Más sin embargo, me ha trabajado, ¿verdad? Y este, también, pues, me ha creado las notas, ¿verdad? Una de las notas. Pero igual, este, Carmen, si no puede conectarse ahorita, pues, solamente vaya escuchando y posteriormente me hace la participación, ¿verdad? De lo que ve el video de la clase y me hace la participación de lo que es en la plataforma para que pueda ir realizando las prácticas que se le están solicitando a todos, ¿verdad? Así es de que Carmen Lisset, por ahí, pendiente, ¿verdad? Pues, después puede accesar la plataforma, no hay problema. Siempre y cuando usted vaya, vamos a tenerlo en mente, ¿verdad? Recuerden, Carmen Lisset, casi siempre va en el bus cuando iniciamos, ¿verdad? Para que, por lo menos, si yo hago alguna pregunta o algo, pues, me recuerden, porque a veces se me olvida. Entonces, ahí, ¿verdad? Solamente tomar en cuenta ese detalle que me recuerden cuando vayamos a hacer alguna participación. Ok, estamos con días, ¿verdad? Luego vienen lo que son los meses del año, ¿verdad? Que también podemos trabajarlos con listas. Ok, entonces venimos. Y trabajamos los meses. Les comparto ahorita, permítanme un segundo. Tenemos acá los meses del año. Entonces, ¿y qué vamos a ver? Pues, acá, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser enero. Entonces, con enero tenemos esa serie, que puede ser igual que los demás, ¿verdad? Rellenado. Hasta acá, ¿verdad? De igual manera, podemos rellenar también hacia la derecha. Y usted puede seguir rellenando la serie. Si esta, yo quiero ampliarla, pues, igual puedo hacer esto. Este, y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es como tenemos números, días, meses, ¿verdad? Ahí tenemos que podemos rellenar vertical y horizontalmente. Ok, luego tenemos las fechas consecutivas, dice, de días, días de semana, meses, años, en cinco días, en ocho días, en quince días, dependiendo del incremento como lo quieran ustedes. Si de dos o de tres, de tres en tres, de cuatro en cuatro. Ahí ustedes van a personalizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, fechas, podría ser un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá. Y lo vamos a poner. Por ejemplo, 05, del 05, del 2023. Ok. El 06, el 05, el 2023, o acá. Nosotros solo seleccionamos y continuamos hasta donde nosotros deseamos llegar con la serie de fechas. Si ustedes observan, el mes se mantiene, solamente corre el día, pero lógicamente, ¿verdad? Si nosotros pasamos del último día del mes, ya incrementaría el 6, ¿verdad? Ya no sería el 5, que es mayo, ¿no? Que sería el 6. Y lo mismo lo hace vertical como horizontal, es decir, en columna o en fila. Ahí lo tenemos. Entonces, ahí lo estamos haciendo. Columna y filas. Bien, luego también tendríamos dinero, de uno en uno, dice, de dos en dos, de tres en tres. O sea, ¿y qué es lo que tendríamos que hacer? Ingresar números, a primero números. O sea, lógicamente, si ponemos 100, y el otro sería 150. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Miren. ¿Qué es lo que tengo acá? Un incremento. ¿De cuánto en cuánto? ¿De cuánto en cuánto? 50. Ok. Entonces, ahí lo tenemos. Dinero, ¿verdad? Moneda. O contabilidad. Moneda o contabilidad. Que para el caso, pues, contabilidad nos ordena, ¿verdad? Pues, los signos de moneda para que vaya en riquecito. Y ahí tenemos moneda, tenemos número, días, meses, fechas específicas, monedas, valores monetarios, ¿verdad? Luego, pues, tenemos diferentes horas. Tenemos, turnos de seis u ocho horas, dependiendo, ¿verdad? Es como usted quiera. Pues, ahí, este, podría ser, por ejemplo, de dos, por ejemplo, de dos P, ven adelante. Dos, tres, M Igual Si yo selecciono Ahí tengo horas, ¿verdad? Igual En filas Ok. Entonces, ahí ya pudieron ver que él automáticamente le pone el PM. ¿Por qué? Porque esa configuración de hora está dentro del sistema operativo. ¿Y dónde podemos encontrar todos estos detalles? Todo esto funciona, tal como lo están viendo aquí, y todo porque lo reconoce desde el sistema operativo. Entonces, nosotros, ¿dónde podemos encontrar toda esta configuración, nos vamos acá, por ejemplo, a búsqueda, en la lupa, nos vamos a panel de control. Y lo tenemos arriba. Le damos un clic. Y por acá nos va a aparecer esto. Entonces, pero por acá tenemos una opción que se llama región. Ok, le damos un clic. Pues no sé si les aparece así el panel de control a ustedes. Sí, así aparece. Ok. Entonces, le damos un clic en región. Y nos va a mostrar esto. Entonces, miren, acá tenemos los formatos de fecha, miren, para empezar, ¿verdad? Dice, tenemos ahí la pestaña formato dentro de la región. Ubicación, para ver dónde, en qué país estamos. Voy a poner algunas otras opciones, pero vamos a enfocar en esta. Formato de fecha y hora. Entonces, aquí nosotros podemos personalizar cómo queremos que aparezca ya el día, la hora. Entonces, aquí, miren, hay diferentes formatos. Por ejemplo, la fecha corta, pues, la fecha larga, el hora corta, ¿verdad? Ahí lo tenemos, ¿verdad? Hora larga. Y los primer días de la semana, lo que yo les decía, ¿verdad? Está configurado que es domingo, ¿verdad? Ahí ustedes pueden seleccionar, hay listas, ¿verdad? Entonces, pueden personalizar, ¿verdad? Miren, fecha larga, también hay otro formato. Hay uno un poco más largo y uno más contractado, ¿verdad? Igual tenemos en la fecha corta dos, uno, que solo va con un dígito en el día y en el mes. Y el otro que lleva lo que es dos, ¿verdad? Uno en el día y tres, si quieren agregar algún dato más, ¿verdad? Entonces, esa es parte. Si no, pues, aquí en configuración adicional, nosotros tenemos más opciones para eso mismo. Y aquí pueden ver, moneda, si queremos configurar la moneda, que es parte de la configuración que tienen que saber a dónde se viene a modificar cuando ya en Excel nos da problema la moneda, porque hay momentos en los que algunas máquinas usted le pone el signo de dólares y le tira euros, ¿verdad? Entonces, es aquí en opciones regionales o en región donde viene a modificar esta parte, ¿verdad? ¿Cómo entramos aquí? Pues, desde aquí, haciéndole clic al botón configuración adicional. Después de haber dado clic en región sería este. Y acá, pues, este, nos vamos a lo que queramos configurar, ¿verdad? Lo que él decía. Para el caso de la moneda, pues, nos venimos a la moneda. Los formatos negativos, positivos, el símbolo separador de miles que vamos a tener, que en este caso es la coma. Y por acá tenemos hora también. Hora corta, hora larga, según un ejemplo, ¿verdad? Pero dice formato de hora, horas y minutos. Pero ahí está un formato. Si nosotros queremos personalizarlo, le puedo poner otros dos puntos y le pongo la S de segundo, ¿verdad? Si no, aquí está. Hora larga, hora, minutos y segundos. Símbolo de AM o PM. Y aquí es donde está en minúscula. Si usted quiere ponerlo en mayúsculas, sería así, sin punto. Pero en minúscula lleva punto. Símbolo PM igual. En mayúscula, solo. Y en minúscula lleva punto. Entonces, ahí estamos. Y dice ahí, significado de las notaciones. H es igual a hora. M es igual a minuto. Eso es porque aquí aparece HHMM, ¿verdad? S igual segundo. O solo hora larga. En este caso. Que tenemos acá SS. Y luego tenemos por ahí también. TT que significa tiempo, ¿verdad? Igual a AM o PM. O H minúscula o mayúscula igual a 12 o 24. Si es H minúscula, estamos hablando de 12 horas. Y si es H mayúscula, es equivalente a 24 horas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos las descripciones. Y tenemos las fechas también, ¿verdad? Aquí en las fechas usted puede cambiar exclusivamente. Miren. Formato. Y esto ya lo hace desde acá de la configuración. Lógicamente, usted hace un cambio en la configuración regional del sistema, como esta que estamos viendo ahorita. Y automáticamente esa configuración va a ser para todos los programas que se instalen en este sistema operativo. Todos ellos van a reconocer la configuración de moneda, de fecha y de hora que usted haga en la configuración regional de Windows. Entonces, nada más es de practicarlo, ¿verdad? Ah, se me quedó algo. Acá en números tenemos el símbolo decimal que queremos utilizar. En algunos casos Excel nos mete la coma como símbolo decimal, ¿verdad? Pero nosotros podemos utilizar siempre la coma. Aparece en otros, aparece el apóstrofe como separador de miles, pero ese pues casi nunca se usa. El principal es el punto, ¿verdad? Como les digo, en otros casos pone la coma como símbolo decimal. Número de dígitos decimales, aquí lo configuramos también para agregarlo a la lista, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros queramos crear allá. El símbolo de separador de miles. Entonces, aquí vemos que el símbolo de separador de miles es la coma, no hay ningún otro. Luego tenemos el símbolo de negativo y el signo menos. Cantidades negativas van a aparecer con un signo menos o entre paréntesis. Y el famoso separador de lista. Este separador de lista es el que utilizamos ya en la fórmula de formatos condicionales, por ejemplo, que van utilizando la función sí, sí, sumar sí, sí, conjunto, bueno, todas las que van acompañadas del símbolo. ¿Por qué? Porque nos permite agregar argumentos. Y de cada argumento va separado por una coma o por un punto y coma. ¿O por qué más les decía yo? Yo les di tres separadoras de listas, ¿se recuerdan? Sí, los dos puntos. O los dos puntos, exacto. Bien, entonces ahí estamos. Separadoras de lista pueden ser, aquí solo tiene dos, miren, para elegir la coma y el punto y coma. Pero usted sabe que también los dos puntos puedo digitarlos ahí y borrar eso y poner los dos puntos. También puede ser un separador de listas, ¿verdad? ¿Ok? Dígitos estándar, la cantidad que soporta y luego usar dígitos negativos. Bueno, aquí dice nunca, ¿verdad? Entonces, en estas generales es importante que usted conozca dónde se configuran, ¿verdad? Entonces, está claro, ¿verdad? Después de haber hecho un cambio, usted le va a dar a aplicar. Pues como yo no he hecho ningún cambio, solo la fui viendo, ¿verdad? No me dice que ha hecho cambio. Pero si lo hubiera, yo le diera a aplicar y luego aceptar. Aplicar se utiliza en aquellos casos cuando, por ejemplo, queremos ver cómo funciona, ¿verdad? Sin y aplicar, podría quedar como que al apagar la máquina se desconfigura de forma automática. Pero si le doy a aceptar, ya acepta los cambios en general que se han hecho, ¿verdad? Desde acá de la configuración regional. Y bueno, ahí aceptar, ¿verdad? Como les digo, si ya hicieron cambios, pues en aceptar, nosotros validamos los cambios hechos. Y después, para que lo acepte del todo, pues nos venimos acá y le decimos aceptar acá en región, ¿verdad? Y automáticamente aplica todos los cambios que ustedes hayan configurado desde ahí, ¿verdad? Y que van a ser utilizados, pueden ser, que pueden ser utilizados en las listas, ¿verdad? Como las que ustedes están viendo acá. Entonces, también tenemos ahí periodos, puede ser periodo 1, periodo 2, ¿verdad? Y lo vamos a poner por acá. Periodo 1, periodo 2. Y así sucesivamente, pues vea, podemos ponerlo en cualquiera. Y como ya va acompañado de una palabra y de un número, o sea, nosotros podemos autorrellenar y de forma automática se va agregando, o sea, se va agregando el número. Y allí podemos continuar, miren. Entonces, son series que se pueden rellenar, ¿verdad? Y ahí las tienen. Entonces, tenemos ahí varias series. También, estas series se utilizan en listas, ¿verdad? Pueden ser en listas. Entonces, vamos a ver acá el manual para poder completar algo más. Entonces, hasta acá tenemos el... Ok. En el manual. Tenemos por acá. Series de relleno. Crear series de datos en Excel. Dice, bueno, y allí ustedes ya los vieron, ¿verdad? Por ejemplo, acá nos está dando los días de la semana. Ya nosotros lo vimos verticalmente, acá también, y horizontalmente, ¿verdad? Luego tenemos acá, con los meses, luego ustedes con los meses, lo mismo, miren. Ya vimos que podemos rellenar en columna y en fila, ¿verdad? El incremento de los meses de forma automática. Luego dice, vista progresiva sobre una serie de datos de los meses del año. Y allí lo tienen, ¿verdad? De arriba. También puede, si se crea, serie de números consecutivos o números que aumenten de una manera constante. Como, por ejemplo, números que aumenten de 5 en 5. Y era lo que yo les explicaba hace un momento, ¿verdad? Si fuera en la hoja de cálculo, yo podría poner acá del 5 en 5, ¿verdad? 5, así como hicimos el 150 y todo lo demás, 5 en 5, 5, 10. Y seleccionamos. Si yo aquí incremento, yo aquí selecciono y le doy a autorrellenar. Él me aumenta de 5 en 5, mil. Y así sucesivamente, si fuera 10, yo le podría iniciar, podría iniciar con 10 y 20. Y luego selecciono los dos para darle correlativo y lo arrastramos. Entonces, ahí de forma automática, pues, rellena. Rellena el contenido de las celdas. Ya sea, como les dije, vertical en columna o en fila. Puede ser como ustedes quieran. Luego nos habla por acá. Dice también, vista progresiva sobre una serie de datos de los números del 1 al 10. Y ahí tenemos el ejemplo de lo mismo allá, ¿verdad? La función de autorrelleno, dice, será de gran utilidad al momento de crear series de datos en Excel. Y puede ahorrarte tiempo y esfuerzo, ¿verdad? ¿Ok? Este, esas son, pues, ¿verdad? Las partes que vamos a ver con lo que es la parte de lista, ¿verdad? De series de relleno. ¿Verdad? Escribiendo series de relleno. Entonces, usted ha creado allí esos datos. Y sabe que se pueden mover horizontal o verticalmente, ¿verdad? Entonces, esa es una forma, ¿verdad? Como puede ser, ah, y el controlador de relleno, pues, que ya sabemos que está ahí, ¿verdad? Y que al darle clic ahí. Nos ubicamos ahí. En muchos casos, si son fórmulas, aparece el botoncito acá. Al darle clic, cuando hay fórmulas, nos muestra otro, otro mensaje. Vean lo que tenemos ahí. Que dice que es análisis rápido. ¿Y qué encontramos en análisis rápido? Ah, encontramos una escala de colores, un conjunto de colores. mayores que, menores que, que son criterios. Y eso es, ¿qué tipo de formato? Ajá, chicos. ¿Qué tipo de formato le llamamos a eso? Decíamos de condicional. Condicionales, ¿verdad? Utilizando diferentes criterios. Miren, por acá tenemos los signos de comparación que también podemos utilizar. Ok, y con eso también yo puedo crear un gráfico, ¿verdad? Pues, mi gráfico, puedo seleccionar cualquier tipo. Vean, y sin necesidad de mayor. Y dicen, así te va a quedar con los datos que tienes seleccionado. Miren. Ok. Ya, porque yo tengo acá una serie. Y esa es la que yo puedo graficar. ¿De dónde? Desde acá. Y tenemos también, eh, totales. Si queremos totalizar esa parte, desde acá dice, totalizar, sumar, promediar, recuento, porcentaje del total. Lo que ustedes quieran aplicar con esta herramienta. Ok. Tablas. También podemos convertir ese rango en tablas. O si yo voy a seleccionar un rango más grande, lo puedo convertir en tabla. Tabla normal o tabla dinámica. Ahí tenemos el botón de tabla dinámica. O también podemos trabajar minigráficos. Que se representen esos valores en minigráficos. Entonces, y que los minigráficos, ¿cuáles son? Son los que se van a presentar a la parte. Yo voy haciendo un reflejo en una barrita, en una columna, o lo que ustedes seleccionen, del valor que está a la izquierda. Entonces, esa sería otra opción, ¿verdad? Por ejemplo, seleccionamos este rango. Nos venimos acá al botón, análisis rápido. Y si quiero un minigráfico, pues me voy a minigráfico. Y ahí me dice, ¿qué estilo querés? Ah, bueno, columna. Ok. Entonces, a la par se me muestran las columnas correspondientes al minigráfico. ¿Verdad? Entonces, ahí tengo ya un rango. Ahí está. Ahí están los valores correspondientes a cada uno de ellos, ¿verdad? A cada uno de ellos. Dependiendo de cómo fuera, pues hubieran barras más reducidas o más altas. Ahí va a ser de acuerdo al valor. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Que podemos utilizar. El botón. Que tenemos a la derecha, ¿verdad? Que pueden observar. Si cambian los datos, no cambian la barra tampoco. Sí, cambia. Tendría que cambiar. Por ejemplo. Supongamos que fueran valores más pequeños. Lo que pasa es que en los minigráficos, lo que hace es que le calcula, dependiendo del tipo. Usted puede hacer esto. Cuando usted tiene acá, se va a la opción minigráfico, que me voy a adelantar, que es un contenido un poquito más. Vean, a ver, más allá. Punto alto y punto bajo, por ejemplo. Cuando son otros valores, él lo marca y reduce, ¿verdad? Cámbian las barritas. Pero como ahí tenemos, entonces, como no hay un punto alto. Si le pusiéramos un 5 acá. Vamos a seleccionar. Puntos negativos. O si tuviéramos puntos negativos. Por ejemplo, acá tenemos 10, suponiendo, menos 10. Miren lo que pasa. Que los valores positivos los deje en azul y los negativos en rojo. Entonces, eso, suponiendo, menos 30. Si pueden observar, no cambia el tamaño de la barra, sino lo que cambia es el color nada más. Entonces, ahí lo tenemos. Y ahí usted puede elegir qué color dale, ¿verdad? Para cada uno, representando eso. Este, algo similar sucede con, en formato y escala. Formato y escala. Ajá. Selecciona ahí los números, del 10 al 30. Ajá. Luego, de ahí, más abajo. ¿Formato de celda? No, formato condicional. Abajo donde nos enseñó hace poquito, para sacar los gráficos minerales. Ahí, ahí, en el botoncito este. Sí, correcto. Análisis rápido. Formato condicional. Escalada de valores. Correcto. Ahí lo que va a estar bien. Sí. Algo similar. Sí, algo similar. Algo similar. Solo que aquí le valida, le cambia el color a la celda. Y este es como un objeto, ¿verdad? Que si usted lo selecciona. Y le quiere dar suprimir, no lo elimina, ¿verdad? Selecciona, le va a ver. Y si intenta suprimirlo, no lo elimina. Allá tampoco elimina, pero sí elimina los valores, ¿verdad? Vean. Y lógicamente, al eliminar los valores, se va al gráfico. Solo que ahí queda ya como el cascarón, ¿verdad? Que cuando nosotros vaciamos algo, automáticamente representa lo que estamos vaciando. Y si queremos borrarlo, pues entonces utilizamos el borrador, ¿verdad? Borrar, borrar formatos, por ejemplo. O borrar, porque queramos ahí, borrar contenidos. Y ahí estamos. Y quedó el gráfico todavía, ¿verdad? Porque si yo lo dejo normal, ahí aparentemente no hay nada. Pero hay un rango seleccionado que está activo como minigráfico. Si yo pongo un valor, lo va a mostrar. Ok, entonces para borrar el minigráfico tenemos que seleccionarlo. Y en el grupo minigráfico que se activa dice borrar. Y ahí lo hemos eliminado total. Entonces ahí nos salimos un poquito del tema, pero era necesario para explicar cómo funciona esa parte, ¿verdad? Voy a pasar listo. No sé si todos trabajaron esta parte, los que están presentes. ¿Están por ahí conectados? Sí. Sí. Ok. Sí. Muy bien. Hoy se me durmieron, ¿verdad? Casi no han hablado. También podemos crear listas utilizando validaciones. Esto creo que es el siguiente tema. Por ahí vamos a tener un cuadrito. Entonces, y lo vamos a ver a partir de mañana. Voy a pasar a asistencia y luego voy a revisar a todo lo que han creado. Me van a mostrar para ir complementando, ¿verdad? Entonces, como les dije, solamente es parte de, este, cómo trabajar, ¿verdad? Pues la parte de los rellenos. Y que conozcan que si son cantidades grandes, ustedes pueden, y son correlativos, ustedes pueden ya no estar digitales, digitales, no, que ustedes pueden variar. Haciendo, utilizando lo que son las funciones de relleno o de auto relleno, ¿verdad? Tantos números, textos, como lo son meses, días, fechas específicas, ¿verdad? Eso, más que todo. De ahí, pues, y que se les facilite, pues, el llenado de información, el vaciado de información en algunos casos. O meses, nómbrate los meses. Entonces, eso, hacer de que, por ahí, sí, en un momento, Carla, voy a pasar a asistencia antes y luego, Carla, me presenta el suyo, ¿verdad? Para poder iniciar con el suyo. Bien, voy a pasar a asistencia ahorita. Bien. Ok. Beatriz Guadalupe Arteaga Iraeta. Presente, Lick. Ok, Carla Margarita Cibrián Cepeda. Presente. Carmen Lisset Jiménez Rodríguez. Carmen Lisset. En el chat ha puesto presente, Lick. Ah, sí, quiero ver, ahí está. Ok, ok, Carmen. Ahorita, continuamos. Carolina Maribel Barahona. Presente. Claudia Maribel Marroquín de Vázquez. Presente. Eh, Hugo Ernesto Mendoza Gómez. Presente. Ok. Claudia, no. Bueno, luego tenemos, este, José Eliseo Argumedo. Presente. Leili Marilena Alfaro Ancheta. Presente, Lick. Ok, Mauricio Antonio Zumba. Presente. Presente. Ok. Eh, Michael Alexis Melara. Presente. Michelle Alejandra Flores Peña. Presente. Oscar Alfredo Linares Cruz. Presente. Ronald Vladimir Funes Galdámez. Bueno, Ronald andaba, estaba, está de luto ahorita. Sandra Maritza Vázquez de Perla. Es este. Ok, ok. Estefany y Alessandra, ¿verdad? Moreno Ramírez. Estefany. Alessandra. Estarán en el grupo. Estarán en el chat. No, no hay nada. Ok, no está. Eh, Jenny Estefany Perdomo Ramírez. Presente. Zulema Margarita Barrera Barahuna. Presente, Lick. Ok. Muy bien. Ahí estamos. Haciendo, voy a revisar parte de lo que tienen, ¿verdad? Bueno, me decía ahí, me decía una de las chicas ahí que quería presentar. En la parte de él. Ok, Carla. Muy bien. Excelente. Ok. Ahí estamos practicando lo que hemos, lo que se les ha indicado, ¿verdad? Cómo hacerlo. Que bueno. Ahí tenemos los diferentes puntos. Muy bien. Gracias. Vamos a ver a alguien más. Un caballero. Un caballero que guste presentar. Ok. Ok, Michelle. Démosle. Muy bien. Gracias. Gran chica que quiera presentar. Señoritas, ¿qué pasó, señorita? Yo. Yo. Démosle, démosle, Beatriz. Voy a abrir mi cuadrito, espérenme. Ok, yo estoy viendo el cuadrito ahí. Ahí está, ¿mí? Muy bien. Miren, con la serie, ¿verdad? Miren cómo, cómo Beatriz nos muestra. Primero, angostito y luego lo amplía, miren. Muy bueno el efecto, Beatriz. Es que es para tener la clase a la parlic y no perderme en nada de la práctica. Está bueno, está bonito, me llega, ¿verdad? Queda chivo. Ok. Gracias, Beatriz. Un caballero. Tranquilo, Eliseo, tranquilo. Cuente hasta diez ahí. Muy bien, Hugo. Ok, excelente. Ahí vemos, vea, pues lo que hemos ido practicando, ¿verdad? Una señorita de las que no han presentado aún. Yo. Ok, excel. Muy bien. Ok, aquí con barras lo hizo, ¿verdad? Está del uno al, del uno al, al ocho. Solo que no sé por qué aquí estas no se cambió cuando lo ponía en negativo. Ah, no, lo que ha pasado. Veo que a usted se le cambió de color. Ajá, tenía que haber ido allá a la opción minigráficos. No sé si se le activa allá en diseño. Creo que en diseño, arriba tiene diseño, ¿verdad? No, selecciona el bloque de las barritas azules primero. Ah, ajá. Bueno, allá a la derecha, arriba a la derecha, a la derecha. Ahí no, a la derecha. A su derecha, arriba dice diseño. Es que como veo esta cosa de, de, de... Ah, no, solo que lo arrastre, dele click en restaurar, allá a la derecha, en el botón de en medio de los tres que tiene en la esquina, a la derecha. ¿Cuál? Restaurar, dele, allá a la derecha, aquí en donde está el botón cerrar. Ah, ahí hay tres botones, dele click al icono de en medio. Restaurar. No, no, no. A la derecha, muéstremelos. Ahí, a la derecha, más a la derecha. El de en medio. Ah, no, al del cuadrito, el del cuadrito. Este. Dele click. ¿Qué pasó? Nada. No, nada. Lo mismo pasa. Lo mismo. ¿Qué? Aquí. Ajá. Dale click. Ahí el diseño que se activa, pero tenía que tener seleccionado el rango de los minigrafos. Eso. Bueno. ¿El diseño? No, allá, allá está el diseño a la derecha. La derecha. Ah, aquí. Ahí. Ahí está, miren. Maximiza en la pantalla. Va. Allá dice punto bajo, punto negativo, pónganle. Active punto negativo a la izquierda. A la izquierda. Allí, por ahí. Ahí. Ah, ya. Ahí está. Gracias. ¿Verdad? Allí es donde se activa, ¿verdad? Para que asumente. Ah, ok. Y ahí se ve. Muy bien. Ahora, eso era. Muy bien. Gracias. Un caballero más de los que todavía no han presentado. Un caballero. Tranquilo, Hugo. Tranquilo, ahí. El liceo, perdón. Tranquilo. Ya vamos a presentar. Un caballero. Un caballero. De los que no han presentado. Caballeros. Ya estuvo, ya cargó de nuevo. Todavía falta. El liceo, perdón. ¿Y es otra chica que quiera presentar lo que ha hecho? Dale. Ok, démosle, el liceo. Y ya vamos a ver ahí, Carla, ya vamos a revisar. Muy bien, el liceo. Solo que sí estoy perdido en esto de las horas, Nick, no sé por qué no me lo agarro. Yo estoy poniendo mal, quizás. No, no, póngale tres abajo, en la segunda celda. Ahí, tres. Ahora, seleccione las dos celdas. No, las dos. Y allí autorrellena. No, pues solo se repite el... Ah, vaya. Póngale punto a la P y a la M, a la para. Tendría que agarrarlo así, ¿no? Dele, ahí también, abajo. En la de abajo, no. En la de abajo, no. Allí en la de abajo tenía que ponerle. Ahorita. Sí, lo agarra, ¿verdad? Ah, sí, mire, mire lo que le dijo Carla ahorita ahí en el chat. Ah, no lo logró ver. ¿Qué dice? Dice que tiene que poner los dos puntos después del número. Creo que un punto tiene, ¿verdad? Sí. No, lo que pensé que al tres no le puso. Ah, ok, ahorita. Vaya, ahora la selección de los dos. Nada. Nada. Está raro. Sí, es que ya estoy intentando, pero... Tendría que agarrarlos. Y en la configuración regional, ¿cómo estamos? ¿Realizó? ¿Cómo está configurada la hora? La fecha, la hora. Ajá, la hora es, ¿verdad? Sí. Vaya, seguía configuración adicional abajo. Allí en la hora. Arriba está la hora, arriba. Vaya, dice hora, minuto. AM, PM. Vaya. Aparentemente está bien todo. Está bien. Allí tendría que agarrarlo. Y si lo hace en un nuevo libro, Hugo, hagamos la práctica esa en un nuevo... Dele aceptar todo eso. Y vamos a hacerlo en un nuevo libro, solo para salir de la duda. Créele, póngale control V, ¿verdad? Y creamos un nuevo libro. No sé por qué se me ha estado trabando, pero hasta ahora, no sé si por qué tengo abierto también el Zoom. Sí, pero como, pues, el Zoom siempre lo ha tenido abierto, porque es con el que estamos en la videollamada. Ah, pero hasta ahora me... Has de tener llena la carpeta TEM de archivos temporales. Exacto. Y cómo tiene que vaciar eso, caballero? Windows más R. Windows más R. Ajá. Luego ahí pone TEM. Ahí está. Muy bien. Sí. Ajá, ahí está. No, no estamos tan perdidos. Ahí está. Mire todo lo que tiene. Todo eso tienes que eliminar. Hay que resistir. Control D. Ahí está. Continuar. Ahí se fue todo el historial y un montón de... De descargas de licencias piratas y todo ello. Uy, ya. Descarga de Mother Warfare. Sí. Vaya, ahí está. Entonces eso es, este... En parte eso es, pero no es tanto eso. Creo que ya hay algo más. Habría que ver. También elimine... TEMS, pero no le ponga los signos de... Correcto. Ajá. Sí, también. Ahí se ha quedado. Ese es el más pesado. Ahí te... Es una licencia de Office quizá, completa. Ahí está. Ya ven, se fue. Ahí está. 4 GB, dice allí. Híjole. No, hombre. No, me tenía bastante. Me gustaría. Estaba completo, ya ven. Pero no me permite todas las acciones. Sí, oye. Todos esos detalles en algún momento, pues, vienen a saturar los equipos, ¿verdad? Pues, y lo hacen un poquito más lento. Más la... Le doy a más, porque consume un poquito más de... Ancho de banda, ¿verdad? Sí. En uno nuevo decíamos. Ajá, eso. Tres, ahora póngale tres ahí también. Tres, dos puntos. Ajá. Vaya, seleccione las dos celdas. Sí, yo diría que... Ahí solo cerrando el programa, volviendo a entrar, porque puede que a veces quedan guardados los buffers, ¿verdad? De la RAM. Y quizás por eso, cerrando el programa o reiniciando la máquina en algunos casos. Ahí. Después vamos a verlo. Vaya, pruébalo. Y ahí nos comenta en la próxima sesión, entonces, Hugo. Ok. Eliseo. Eliseo, perdón. Ahí estamos. Ok, gracias. Bueno. Entonces, ahí vimos hasta un poquito de soporte, ¿verdad? De mantenimiento de los equipos ahí con los compañeros. Qué bueno. Este, esos pequeños tips, ¿verdad? Que vamos a ir tomando en cuenta para poder... Quiero ver... No, en lugares generales. ¿En qué parte, Carla? Vamos a ver, porque ahí sí no le comprendo muy bien. No había puesto, dice dos puntos. Bueno, quedan las correcciones que estábamos haciendo, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí le queda de tarea de Eliseo revisar esa parte. Reinicia Excel y vuelve a aplicar el... vuelve a aplicar la lista, ¿verdad? Hacia abajo. El autor relleno. Ahí le tendría que salir. Gracias. Ok. Bueno, no sé si hay preguntas. Bueno, si no, pues, nos vemos hasta el día de mañana. Si Dios permite, nos vemos mañana, pues, a la misma hora, ¿verdad? ¿De acuerdo? Hasta mañana. Feliz noche. Bueno, pues, feliz noche. Bueno, pues, Ok. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche para todos. Ok. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.